campeones vienes más a un nuevo vídeo de Injustice God Among Us dioses entre nosotros para dispositivos android habíamos quedado que la siguiente ascensión se le vamos a hacer al Solomon Grundy a ver dónde estás el equipo de siempre señores pero lo importante es el personaje que le vamos a hacer la ascensión el Solomon Grundy de ok ya me acordé que era lo que tenía que hacer porque este de acá no tenemos nada no miren vamos a hacer algo antes de comenzar ahí déjenme bajarle un poquito de volumen esto creo que está un poco alto señores este vídeo se va a tratar más que nada sobre el 2xp recuerden que el 2xp es algo muy especial y bueno algo que vamos a hacer ahorita con la zona fantasma no ok esto no era el 2xp es la manera más fácil señores de subir sus personajes de nivel y existen ciertas batallas que se pueden utilizar para eso aquí en el canal existe un vídeo sobre eso pero ahorita lo que vamos a hacer más que nada es utilizar parte de mi super equipo me voy a llevar a esto creo que me voy a llevar a esto para defenderme porque el problema va a ser tratar de defendernos y lograr que nuestro querido amigo Solomon Grundy suba a nivel 50 para poder utilizar la ascensión que es esto que vemos aquí tenemos que subir 5 nivel vamos a tratar de más que nada protegerlo vamos a ponerle que le podemos poner a este señor vamos a ponerle totem vamos a ponerle astro arnés para defenderlo y creo que y algo que haga daño con el tiempo creo que el IV-Stick... vamos a ponerle esto mejor a ponerlo así más que nada es para defenderlo y que pueda que entre batman the flashpoint y el batman ninja puedan lograr que él llegue al nivel que se necesita siempre siempre miren... claro ahora para llegar a estas batallas... o no me parece que lo voy a dejar a nivel 5 Obviamente hay que avanzar bastante, no es tan fácil llegar, pero las batallas anteriores, hay muchas de estas batallas que son muy muy buenas para esto. La verdad es que también pueden utilizarlo en el modo online, o sea, el modo online es buenísimo para esto. Pero yo en lo personal prefiero utilizar estas batallas porque la cantidad de XP que me brindan, a ver, derrótalo. Muy bien, vamos a cambiar aquí un momentito. Cálmate, Harley, cálmate. Con este señor debemos cargar la Special 2, a ver, aguanta. Es lo más efectivo, uy, cuidado con esa Special, a ver, ve acá. Uy, buenísima. Vamos a ver, esa Special golpea. Pero yo quería que utilizara el Astro Arnés para no derrotarlo, a ver, cuidadito. Vamos a quedarnos aquí porque él posiblemente va a utilizar ese Special 2. Muy bien, excelente. Aguanta. Oye, pero carga la Special 2, pues, tírala. Ay, 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 eso. Vense, los digo, ven cómo ayudó el Astro Arnés. Yo sabía, yo sabía que iba a pasar algo como eso. A ver, no te vayas. Y vamos a hacer relevo porque no quiero que derroten, cambia. Eso, buenísima. Ah, qué mal se cubrió. Esto lo hubiera podido quitar mucha, mucha vida. Oye, por cierto. Bueno, este no era el video, pero le quiero mandar un saludo a mi querida campeona Renata. Hasta México. Hasta México. No recuerdo el estado, perdóname, campeón. Le mando un saludito a tu hermanita también. A ver, aguanta. Eso, muy bien. Ven acá. Te fuiste a dormir. Muy bien. Si la gente de México diciendo presente, órale, güey. A mi novia, a la elfa, le gustan mucho los tacos. A mí me gustan las quesadillas. Las quesadillas son súper ricas. Los tacos al pastor le encantan. O los tacos con chicharrones. No sé si tienen un nombre en especial, pero son súper ricos. Observen, ahí lo tenemos. Bueno, yo creo que por cada dos batallas, él debería subir de nivel. La verdad es que no estoy seguro si... Si lo podré hacer en el video completo, porque a veces subir a nivel 50 es lo que más demora. Pero vamos a hacer el intento, no se pierde nada. Muy bien ese golpe. Excelente. Uy, tiene el especial, cuidadito. Vamos a cambiar. Que ese especial puede golpear fuerte, aunque no se lo crean. Uy, uy, esto, a ver, llévatela. Excelente. Tenemos astro arnés, así que estamos muy bien. Uy, ese especial 2, excelente. Ven acá. Buenísimo. Aguanta aquí. Allá tenemos al flash meta-humano. Cuidadito con ese señor, ¿sí? Ese señor golpea buenísimo. Ahí vienen los golpes de él. Y yo tengo mi especial 2 lista. A ver, se la lanzamos. Creo que no se cubrió muy bien. Excelente. Esto va a golpear fuerte. A ver, llévate aunque sea la mitad de la vida, ¿sí? Excelente. Muy bien. Ven acá, no te vas a ir. Excelente. Ay, ay, ay. Buen combo. A ver, vamos a tratar de aguantar un poquito. Bueno, creo que se va a ir con un par de golpes. La verdad, un par de golpes. Ah, no, bueno. Ah, no, sí. Quería lanzar la Special 3. Pensé que no se iba a cargar, pero sí se cargó. Qué bueno. Un poquito de animación para el video, ¿sí? Las animaciones del juego como tal, a pesar de ser un juego tan antiguo, siempre son buenísimas. Oye, y recuerden que yo no estoy jugando a mi dispositivo regular porque tengo un problemita en él. Así que si las gráficas se ven más sencillas de lo regular, lo siento mucho. Miren, ya subimos a nivel 46. Muy bien. Seguimos adelante, señores. Ahorita, de todas maneras, vamos a ver si cambio a los personajes o de una u otra forma elijo. Bueno, puedo utilizar. Bueno, sí, vamos a ver qué hago. Vamos a ver qué hago. Excelente. A mí me encanta este bando por, miren la cantidad de golpe que le acaba de dar. Y ya casi está muertito, ¿sí? No, no vas a cargar, no vas a protegerte de nada. Cambio aquí. Muy bien. Muy buenísimo, aguanta. Que viene ese Special 1. No pasa nada. Eso, muy bien. Ah, se cubrió, qué mal. Pero sí le está haciendo algo de daño, ¿no? A ver. Muy bien, aguanta. Uy, uy, uy. Cuidado con ese Special. Cambiemos. A ver, deja darte un par de golpes para recuperar vida. Que eso es muy importante. No te cubras. Atúrdelo, por favor. Muy bien. Lancemos este Special. No te cubras. Atúrdelo. No. Aguanta un poquito ahí. No vas a hacer nada. Creo que se fue, ¿sí? Muy difícilmente ese Special 1 es aguantada por ningún personaje, ¿sí? Así que... Oye, miren. Ah, bueno. Aquí estoy cometiendo un pequeño error. A ver. Vamos a salir un momentito a completar este cristal. Y poder seguir. Va a ser mi primer Cristal Elite. Vamos a cambiar el equipo. Tenemos un Superman ahí. Yo creo que puedo utilizar un par de Wonder Woman. Para que se encarguen de él. Incluso esa está en un nivel que... Vamos a ponerle a este... Ahí está un par de... Gears. Que hagan golpe básico. Es más, creo que podemos hacer algo aquí súper sencillo. Claro que sí. Dos Gears de esos. Con uno es suficiente. Así que vamos con 13 Superman. Un personaje súper, ultra, mega, hiper excelente. De verdad que sí. Me lo he perdido en muchas ocasiones cuando ha estado su desafío semanal. Pero bueno. Toca, dijo la loca. A ver. Muy bien. Oye, no le hizo nada de golpe. No, de verdad que no le he hecho casi nada de golpe. En el aire. Esa me encanta. Cogerlo. Cambiemos. Cuidadito. Oye, por cierto. La hermanita Renata. Dice que le gustan los equipos de la Mujer Maravilla. Vamos a ver si este equipo de Mujer Maravilla hace su trabajo. No le puse a ir a los demás. Yo creo que debería haberlo hecho así porque los personajes en Elite regularmente, ajá, muy bien. Excelente. Ay, 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 ay. Casi se me va esto. Excelente. Cambiemos acá. Vamos a tratar de cargar la Special 2 que siempre tiene muy buena animación. Cuidado con esa Special 2 ahí que tiene la Special 2 ya cargada. No lo vamos a dejar activarla. Excelente. Excelente. Muy bien. Ay, ay, ay. Aguanta. A ver, vamos a hacer esto aquí. Solo para quitarle un poquito de vida. Creo que la va a derrotar, pero no importa. En el aire también. Y tenemos una Special 3 por acá. Te fuiste. Dice que le gustan mucho las Mujeres Maravillas. Así que aquí tienes un equipito de Mujer Maravillas. Lograron derrotar a Superman, sí. Excelente. Sí, la Mujer Maravilla es un personaje icónico en realidad. Debe disfrazarte la Mujer Maravilla. Tiene muy buenas maneras de hacer unos cosplay. A ver, Metal muy necesario, señores. Valorium muy necesario. Y bueno, algo que ya tenía, pero no importa. Nunca está de más. Primer cristal, señores. Todavía quedan 12 días. Vamos por ese segundo cristal Elite. Claro que sí. A ver. Déjame aceptar el siguiente cristal. Vamos bien. Sí, ahí se queda. Claro que sí. Y sigamos con lo que vinimos, señores. A subirle a nivel a este solo Mongrondi. Uy, no. Tengo que volver a cambiar esto. A ver quién estaban aquí. Vamos a poner esto nuevamente por nombre. Teníamos al Batman Ninja. Y a mi querido Batman de Flashpoint por aquí. Ajá, estos dos. Creo que ya no tengo casi energía. Yo creo que no puedo. Creo que me piden tres de energía. Para poder batallar. A ver. Sí. Pero no importa. Vamos a recargar. Y a seguir con ellos tres. Porque ya ahorita. Obviamente sí voy a necesitar más personajes. Para subirlo de nivel. Pero ahorita lo hacemos. Vamos a hacer otra ronda con los mismos personajes. Y ya ahorita lo cambiamos. Esta batalla es difícil. Créanme que es súper, súper, súper complicada para mí. No vas a hacer nada. Cambia. A ver. Uy, tiene ese Special 2. A ver. Cuidado. Salomon Grandi viene acá. Bueno, por lo menos fue. Yo creo que podemos derrotar a Killer Croc King. A ver. A ver. No, aguanta. A ver. Recuperamos vida. Muy bien. No te vayas a Killer Croc. No te vayas a Killer Croc. Creo que se va a ir. Vamos a intentar traer a una ninja. Aguanta. Bueno. Hay que esperar que gaste ese Special 1. Uy. Creo que ahí lo hubiera lanzado la mía. Escaureta. Cuidadito. Ay, ay, ay. Ven acá. Déjate dar un par de golpes. Uy, uy, uy. A ver. Esto no lo va a aturdir, pero. Ay, ay, ay. No se cubrió. No, no te cubras. Voy a traer a Solomon Grandi porque va a venir ese Green Lantern que está allá. Ajá. No pasa nada. Vamos a lanzarle esto aquí. Muy bien. Esto le va a hacer daño con el. Bueno. Sí, sí, sí. Sí le hace daño con el tiempo. Y uy, uy, uy. Creo que sí se va a llevar esto. Es Special golpea brutalísimo, señores. Está, está un par de golpes. Esto sí se lo va a llevar. Se va a ir. Ese era el que más me preocupaba derrotar, ¿sí? Al Green Lantern y Ligo Rojo. De verdad que golpea durísimo, ¿sí? Fuertísimo lo que les estoy diciendo fuerte. Muy bien, Killer Croc. Cambia. Ajá. Me está yendo bastante bien. En otras ocasiones me da una revolcada horrible, ¿sí? De verdad que sí. Con revolcada me, significo que me derrotan, ¿sí? No, uy, buen golpe. Ven acá. Ya es hora de que te vayas a dormir, Killer Croc. A ver, ajá, muy bien. Excelente. Miren la cantidad de daño. 137.000. Solamente en ese golpe, señores. Qué brutalidad, ¿no? Ahí vamos completando la zona fantasma nuevamente, señores. A ver una vez más. Bueno, miren, ya está en nivel 47. Quedan tres niveles en realidad, pero vuelvo y les digo. No sé si en el video, tal vez voy a tener que hacer una pausa y volver con un segundo video ya, entonces, para hacer la ascensión. Para poder jugar aparte y poder lograrlo. A ver, quédate quieto, sinestro. Quédate quieto, te estudias. Pero es que eres necio. Atúrdelo, eso. Vamos a cambiar aquí. Porque va a lanzar posiblemente ese Special que tiene ahí. No te vayas, no te vayas, no te vayas. Ah, bueno, viene Chazam. No pasa nada. A ver, a ver, a ver, para acá. Cambiemos para acá. Un par de golpes básicos que golpeen bastante fuerte y para recuperar vida. Vale. A ver, cambiemos esto porque... Ajá. Uy, 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 cambia, cambia, cambia. Muy bien. Creo que ese Scorpion es inmune al fuego. Así que los ataques de solo Mongroni tal vez no le hagan muchos daños. Ajá, buenísima. A ver si nos los llevamos. A ver si nos los llevamos. Ajá, ajá, ajá. ¿Para dónde? ¿Para dónde la flecha? Para acá, para acá, para acá. Ajá, ajá, ajá. Cálmate. No vas a hacer nada. Oye, oye. Aquí, ven acá. Te fuiste, Chazam, a dormir. Por lo menos este no es el de metal, ¿sí? Si hubiera sido el de metal, sí me hubiera ido muy mal. Cuidado, cuidado con ese Special. Se va a activar el Astro Arnés. Buenísima. No pasa nada. Ven acá. Ajá. Y parte de este Special se la va a llevar sin esto. Se los dije. Buenos golpes en el suelo. Y te vas a ir con Special 3 siniestra. Ya para derrotarte, ¿sí? Buenísima. Muy bien. Boom. Excelente, Solomón Grande. Fue buen combo. Fue muy buen combo. No le dejamos hacer absolutamente nada. Buenísima, la verdad. Daño de ataque básico. Claro que sí, algo más completado, ¿eh? Bueno, las partidas online consecutivas. Oye, el Batman también subió de nivel, miren. 47. Este ahora está... En la siguiente batalla va a subir a nivel 48. Uy. Vamos a seguir. A ver. Bueno, creo que pasé la batalla más difícil. Siempre, siempre la del Hijo Rojo. La del Superman Hijo Rojo. La del Killer Croc. Y la del Green Lantern Hijo Rojo. Siempre, siempre, siempre. Para mí, cuando hago este tipo de cosas, son las batallas más difíciles. Ah, Lobo, Lobo, Lobo. Oye, Lobo, Lobo no es un mal personaje. Yo creo que es un personaje excelente en realidad. Ay, ay, ay. Se te fue casi toda esa vida, Lobo. En ese ataque a Turde lo excelente. Eso, muy bien. A ver, yo creo que le voy a quitar la vida. Uy, uy, está un toque. Pero no va a tocar. Oye, ahí está la Raven, que le gusta mucho a Renata. Saludo Renata hasta México nuevamente. Este video es patrocinado por Renata y su familia hasta México. No, no voy a dejar que me toques ni que me hagas nada. Bueno, ya cambió. Vamos a tratar de descargar la Special 2 de este señor para que haga su trabajo. Hay que cubrirse. Hay que cubrirse porque puede dar muchos golpes. Ahí van a uno. Nada más dio dos. Pensé que iba a dar más golpes. Vamos a ver si no. No recuerdo. La verdad es que a veces me se me olvida quién esquiva. Ah, sí la esquiva. Sí la esquiva. Así que estoy mal. Acabo de desperdiciarse. Qué mal. No pasa nada, señores. A ver, aguanta. Muy bien. Va a venir. Cuando quiera va a venir Raven. Uy, uy, uy. Tiene la Special 2 de activa. Cuidadito con eso. Eso, muy bien. Y yo creo que... A ver, no. Cuidado. Ahí dio uno. Ahí dio dos. Tres. Esta vez sí los dio todos. Cuatro. Y viene el último. Cinco. Uy, uy, uy. Buenísimo. Pero... Uy, uy, uy. Se me fue ese golpe. Va a venir Raven con ese Special 2. Ah, qué mal. Se me fue. A ver. Vean Raven. Vean Raven que aquí te quiero. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Necesitamos vida. Buenísima. No te vas a ir. No te vas a ir. Va a venir Raven después de esto. Pero... No importa, ¿sí? Vamos a esperarla. Vamos a esperarla. Vamos a cambiar. Creo que a solo Mongrondi creo que sería lo mejor. Cambia. Muy bien. Es Special va a golpear. Buenísimo. Miren, ve. Y ya con esto me la llevo. Creo que si no me equivoco, si me la debo, podré derivar. Lo siento, Renata. Raven tiene que perder en este momento. Ay, ay, ay. Eso va para el médico. Si un par de puntos en la cabeza. Hay que cuidarse, Renata. Yo una vez me romp... Bueno, dos veces me he tenido la cabeza golpeada o rota, como se le pueda decir. ¿Se le dice rota? Bueno. Así que miren, nivel 48, señores. Yo creo que lo que voy a hacer más que nada... Vamos a recargarlos nuevamente. Me voy a ir con ellos y hasta el final del video. Bueno, miren, vamos a quedar... Yo creo que yo se los dije. Cada dos peleas, él va a subir un nivel. Pero es por la batalla en la que me encuentro. Y cuando obviamente estamos en un nivel... Cuando el personaje tiene un nivel mucho más bajo, sube más rápido, obviamente. Cuidadito con estos señores que también... Es que toda la batalla en sí es súper difícil, en realidad. No te cubras. Ah, se cubrió. A ver, cambiemos aquí un poquito. Para cubrirnos ese Special 1. Muy bien, listo. Va a venir nuestro querido amigo Ares. Pero esta es la versión regularcita. La verdad, siempre me hubiera gustado ver al otro Ares aquí. Pero bueno, lastimosamente la única manera de verlo es por hack. Es por hack tener a este señor disponible. Cuidado con ese Special. Va a venir, ¿saben quién va a venir ahorita? Eso mismo. Vamos a cambiar porque está a punto de cargar su Special 2. Eso, muy bien. Este Special 2 de Solomon Grundy. La verdad es que combinar el Solomon Grundy con la Tierra 2. Uf, buenísimo. Así. Un poco más de daño. También el tiempo. Excelente. Muy bien. Aguanta. Ah, no. Uy, uy, uy. Se va a doler. Aguanta. Muy bien. Cambiemos aquí. Uy, tenemos la Special 3 listas. No. Casi. A ver, quédate quieto, Martian Manhunter. Yo creo que todos los personajes que existen en el juego, uno de los que menos, menos uso es el Martian Manhunter. Cuidado con ese Special 2. Cuidado con ese Special 2. Ven acá. Ese Special 2 le puede recuperar la vida. Y perdemos la batalla. Que no es lo que queremos en este video, ¿sí? Ay, ay, ay. Ay, golpea fuertísimo ese Special 2 de ese Batman Ninja. Brutalísimo. Oye, los tres personajes que estoy utilizando ahorita mismo son personajes. Oye, esto está subiendo un poquito lento. Atraque, ataque, ataque crítico. Esto lo vamos a sortear porque casi nunca lo podemos hacer. Y bueno, lo de las 10 partidas consecutivas. Ahí estamos en nivel 48, señores. En esta batalla, que es la última batalla. Creo que lo que voy a hacer es que en realidad tengo que jugar dos batallas más. Y creo que tengo que hacer ya una pausa en el video. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si lo puedo hacer todo completo. Porque todavía tengo energía para... Uy, 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 ¿por qué te quedaste ahí? No entendí. Oye, algo está aladiado. ¿Qué pasó aquí? Tuve que cambiar el personaje. No sé, no me estaba como coordinando los golpes. Uy, 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 tiene ese Special ahí. Cuidado. El Yellow Lantern que está allá. Golpea riquísimo, señores. Riquísimo. Te estoy diciendo riquísimo, sí. Golpea fuerte. Golpea fuerte. Es un personaje que en realidad sí quisiera subir de nivel también al máximo. Uy, aturdido. Buenísima. No te vayas. Ven acá porque tenemos que derrotarte por lo menos a ti. A ver, a ver, a ver. Te fuiste. Boom, boom. Ven acá. Ah, se va a cubrir. Se va a cubrir, sí, se va a cubrir. Pero no importa. Ahí se va a llevar un buen par de golpes. No. Uy, uy, gracias a Astro Arnés. Se lo hubiera llevado. Si no hubiera tenido el Astro Arnés, se lo lleva, señores. Se lo lleva, se lo lleva. Ven acá. Te vas a ir aquí tú, pues. Tiene daño con el tiempo y tiene de todo, sí. Ya, ya. Y ven acá. Buenísima. Cambiamos para qué. Quitara el efecto. La idea era quitar el efecto y tenían las dos Special 1 activas. Cuidado con eso. Excelente. No sé si lo vieron, ¿no? Pero en medio de la Special de él, lancé una Special 1. Eso se puede hacer, señores. Si no lo sabía, ahora lo saben. Ay, ay, ay. Eso golpeó riquísimo. ¿Vieron eso? Te fuiste. A Tatay. Que nos vimos. Cálmate, Solomón Grande. Ya estaba morido. A ver. Ah, bueno, miren. Robar vida. Excelente. Ahí se completó algo bien. Porque ya estaba como bastante estancado, ¿no? Tendría que hacer dos batallas más de esa misma para subirle ya a nivel 50. Y yo creo que aquí sí puedo hacer la ascensión. Vamos a intentar. Vamos a intentar hacerlo. Tengo que hacer dos batallas más para que suba a nivel 50. Y ya con eso les demuestro que en realidad sí tienen un personaje con el cual han estado batallando bastante. O sea, jugándolo, jugándolo, jugándolo. Porque en realidad muchas veces es tedioso. Y yo sé que me van a decir, Junior, pero no sube, no sube nivel. En realidad no va a subir rápido, ¿sí? Y menos si no está activo este tipo de promoción que se llama el 2XP. A ver, a ver, a ver. Excelente. Buena combinación ahí. Muy bien. Cambiemos acá porque ese señor puede. Ajá. Gracias por no cubrirte. Excelente. Ya, ya. Ay, está turbidito. No. Venga acá. Te fuiste. Venga acá tú también. Ya estás ahí molestando, haciendo cosas que no tienes que hacer. Ajá. Y no se cubrió. Y creo que no las podemos llevar. Bueno, no. Creo que no las vamos a derrotar porque todos estos personajes tienen una gran cantidad de vida. O sí. Sí, claro que sí. 184.000 de golpe. Pero la idea es utilizar los personajes todo el tiempo. Cuando ustedes utilizan un personaje todo el tiempo, ese personaje va a ir subiendo de nivel sin ustedes darse cuenta. Y cuando menos lo esperen, se va a activar el 2XP. Vamos a recargar esto, señores, porque sería la última batalla para que el solo Mogrón de Tierra 2 tenga nivel 50 y poder hacerle la ascensión, que es el motivo de este video. Bueno, en realidad, la ascensión y el 2XP. Entonces, el hecho de utilizar tanto un personaje lo va a subir de nivel. Ya cuando aparezca el 2XP, bueno, este dice, venga, es mi momento y vamos a aprovechar. Y bueno, hacen esto que yo estoy haciendo, señores. Utilizar una batalla en especial, aturdido, excelente. Utilizar una batalla en especial y subirle el nivel a ese señor, porque la verdad es que un personaje en nivel 50 ayuda un montón, campeones. No tienen idea cuánto. La resistencia, los ataques, todo aturdido, excelente. Te fuiste y vienes tú acá. Creo que sí se cubrió, pero no importa. Porque ahí se va a llevar el daño con el tiempo. Y además de que solo Mogrón le está haciendo daño ahí del bueno. Vamos a cambiar aquí, vamos a hacerle más daño con el tiempo. La Special 1, ah, bueno, ya se le fue. Uy, 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 cuidado, cuidado. La Special 1 de Batman lo hace desangrarse. Vamos a hacer algo por acá. Uy, 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 cuidado, buenísimo. Se le va a activar su habilidad, pero casi no va a poder hacer nada. Vamos a activar la Special 2 igualmente. Porque a pesar de que no lo agarren seco, le va a hacer bastante daño. Ven acá, quédate quieto, ándate a dormir. Yo creo que con esta batalla sube a nivel 50, creo que sí. Déjenme ver. A ver, cambia, que lo que necesito ver es que solo Mogrón ya está en nivel 50. A ver. No, no, falta una más. Bueno, pero ahí tenemos la energía, así que eso es lo de menos. A ver. Lo que quiero hacer más que nada es la ascensión, señores. Eso era lo que, bueno, además de hablarle del 2XP también y, bueno, a la vez también seguir completando. Oye, hace un rato cuando batallé contra Static no lo dejé hacer nada. Y esta vez va por el mismo camino. Mostrarles lo mucho que tienen que aprovechar el 2XP. Hay que aprovecharlo, señores. Yo la verdad es que nada más creo que este fin de semana solo voy a subir a solo Mogrón y aunque no sea mañana. Todavía mañana se puede utilizar el 2XP. A ver, cambiemos acá porque ese señor tiene ese Special. Ajá. Buenísima. Ven acá. Me encanta cuando... Me encanta cuando no se cubren, sí, porque puedo utilizar todo el potencial de las especias. Uy, cuidado. A ver, cambiamos. Oye, tienen que aprovechar la zona fantasma. Hay buenas oportunidades de sacar buenos personajes. Ah, se cubrió, qué mal. Cuidadito con el... Con el Arkham Knight. Cambiemos. Porque ese Special... Uy, 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 uy. Bueno, tenemos la habilidad de Killer Croc ahí, activada, así que... Uh, 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 abajo. A ver, ahora sí se fue. Ven acá. Y allá viene Superman. Ajá. Excelente. Ok, con esta batalla, teóricamente, ya deberíamos de subir a nivel 50. A ver. Sí, sí subimos a nivel 50. Excelente, claro que sí. Ahora, nos vamos a ir a Ascensión, señores. Recuerden que es esta batalla que está aquí, la que yo acabo de utilizar. Una batalla súper buenísima. Ahora vamos a buscar a nuestro querido Solomon Grundy de Tierra 2. Para hacer la Ascensión. Me va a pedir recargar, creo que energía, pero no importa, vamos a hacerlo. Y nos fuimos contra Ares, señores. Tres batallas más. Y bueno, damos por terminado este videíto patrocinado por la familia Renata, sí. Un abrazo Renata, gracias por ver los videos, por el apoyo y siempre por los likes, los likes. A ver. Déjense ganar, sí. Que ahorita lo que necesitamos es terminar el video. Muy bien, eso. Faltas tú, de hecho. Buen par de golpes de ahí del Flashpoint. El Flashpoint pegaba fuertísimo, señores. Y más con el golpe secundario, que una vez mi querido amigo Benja, saludo Benja hasta Chile. Me decía que por qué no utilizaba. La verdad es que me da perecita sacar el golpe secundario. Como hay que tocar el botón de una manera, o sea, deslizar la pantalla de una manera diferente. Es ahí donde viene el pequeño gran problema, sí. A ver. Aquí vamos. A ver, a Raven, la verdad es que Raven no le puedo dar más golpe del que quiera, sí. Va a tener que aguantármelo un poco. A ver, yo creo que ya de aquí para acá no le puedo tocarse. O no, yo creo que sí le puedo dar allá. De ahí para allá no le puedo dar otro golpe. Buenísima, gracias por cambiar Raven. Gracias por cambiar. Esto me va a ayudar un montón. Me llevo a este señor. A ver. No te vayas, no te vayas. Ah, bendito Reverse. Bendito Reverse Flash. No vas a utilizar ese Special, lo siento mucho. Ajá. Ajá, ahora vienes tú. ¿Será que si le doy un golpe? No. No quiero, no quiero darle un golpe. Ah, no, tenemos esto aquí, excelente. Oye, y si por cierto, yo le había quitado las tronejas a Destrox, se me había olvidado. Ja, ja, ja. Ahí no la llevamos, ¿sí? Ya, con esto está derrotada y solamente queda el Reverse. Un golpe, váyase a dormir. Ey, espero que en las temporadas anteriores hayan podido conseguir algún Flash Meta Humano o algún Flash Reverse, que son personajes muy, muy, muy especiales. Ares, vengo a por ti, déjame ganar fácilmente. No me hagas invertir más tiempo del que ya tengo invertido, ¿sí? No, es que a veces se pone especial, a veces de verdad, de verdad, de verdad, me hace repetir. No, y lo triste de todo esto es que hay que repetir las seis batallas. Casi, ay, mi amigo, ya se puso especial. Y a veces me falla. Uy, casi se me va. Casi, casi se me va la protección ahí. Excelente. Aturdeno. No, no se aturdió. Uy, uy, uy. Cambia. Oye, ese Special muy poco lo utiliza, miren. Es Special muy poco lo utiliza, Ares. Buenísima. Ah, se cubrió, qué mal. Pensé que me iba a dar un par de golpes. Pensé que ese Special poco lo utiliza, estuvo buenísima. A ver, cuidado. Oye, dice defendido, me salvé. Eso no fue ningún defendido. En realidad, este, no toques que dónde era. A ver aquí. Qué mal. Oye, esto se laggeó, porque no me deja hacer. Ah, no. Ok, sí va a cambiarlo, pero. Yo espero que no se haya laggeado, ¿sí? Porque no me deja hacer relevo de los otros personajes. Ah, no, no. Yo creo que no se laggeó completamente. A ver. Solomon Grundy, ven acá. Para acá. Bueno, terminó el trabajo Batman. No importa, Solomon Grundy. No importa. Serios, señores. Tenemos una ascensión más. Qué bueno. Bien por mí. Y yo espero que ustedes también estén aprovechando eso, porque esta es la manera de llevar sus personajes poco a poco en un muy buen nivel. Así que aquí tenemos, señores y señores. Oye, vamos a hacer una pausa hasta aquí. Se les quiere un mundo. Son los mejores. Ánimo, campeones. Que poco a poco sí se puede. No se olviden de seguirme en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, principalmente Instagram, si desean conversar conmigo. Nos vemos en un próximo video. Hay muchas cosas que hacer todavía. Quiero mandarle un saludito a mi querida amiga Renata hasta México una vez más. Gracias por estar en sintonía. Y un saludo a toda tu familia. Y a tu hermanito también. Tienen que ponerme el nombre en los comentarios. Se les quiere un mundo. Son los mejores. Saludos, campeones. Saludos, campeones.